Hola, bueno, hoy otra vez, ustedes también tienen la sensación de que estamos en una cinta de Moebius permanente Otra vez nos encontramos en este formato tan singular de clase en el cual nos encontramos imbuidos en este momento Los parroquiales de siempre Hoy van a encontrar en el Classroom algún material accesorio, no me acuerdo si me quedó algo por mandarles Y van a encontrar también en sus casillas de correo las correcciones de los trabajos que me hayan mandado Si ustedes ven que yo no les mandé la corrección o lo que sea, avísenme Porque trato de estar más o menos al día, por lo menos de lunes a lunes Y hasta ahora por lo menos no me figura ninguna deuda Pero bueno, siempre se me pueden traspapelar Ustedes tienen que pensar que yo también tengo un montón de alumnos en la escuela media Que me están permanentemente atornillando a mails Así que se me puede traspapelar tranquilamente algún trabajo Recuerden siempre ver los trabajos en la compu, como digo, porque Así sea los que me lo entregaron en el Classroom o los que están como adjunto de Word Los comentarios se ven mejor ahí Por otro lado, hoy vamos a trabajar sobre solamente un texto de Carpentier Sobre viaje a la semilla La idea es hacer una clase un poco más corta Después de la clase introductoria que tuvieron la semana pasada Y también la idea es que ustedes se vayan con una consigna Pero no quería, digamos, seguir atosigándolos y atosigándolas con consignas Sin ton ni son Por lo cual la consigna de hoy, que también voy a enviar por correo Es optativa La hacen aquellos que ya se sientan Que pueden hacerla Que tienen tiempo para hacerla Que se sienten cómodos con eso Siempre recuerden que mi objeto, por favor En esta materia, siempre Pero fundamentalmente acá en este nuevo formato Es hacerlos sentir cómodos Es brindarles también Además de hacerles una serie de herramientas teóricas Para leer los textos Es brindarles también un momento de sosiego En este contexto bastante desasosegado justamente Y desasosegante Así que bueno No se sientan por favor atosigados por las tareas que les doy Cualquier cosa vamos viendo Las formas de flexibilizar los envíos Y demás, digo de las otras Esta de hoy es optativa La hacen solo los que se sientan Movilizados a hacerla No soy normalmente tan buena Quiero decir Tampoco esperen que No, no, mentira Siempre trato de ser flexible Más en Dado que somos todos adultos Y estamos haciendo una carrera Que la hacemos más que nada Por las ganas El deseo de saber más Y eso siempre tiene que ser de alguna manera recompensado Bueno, la clase pasada vimos un montón Sobre Carpentier Vimos algunas cuestiones que tenían que ver con su doble concepción De lo que es el arte latinoamericano Esta idea de lo barroco y de lo real maravilloso Por un lado Espero que hayan podido leer la conferencia Lo barroco y lo real maravilloso Si no la leyeron Se las recomiendo Insisto, es muy llevadera Y además es muy esclarecedora Por sobre todas las cosas La clase pasada vimos El cuento semejante a la noche Que para mí, además de ser Como unas joyitas De punto de vista técnico Por esta estructura que plantea Es también un interesante muestreo De cómo funciona esta idea de lo barroco Para ver lo real maravilloso Yo les adelanté que íbamos a centrarnos En este cuento Que se llama Viaje a la semilla Que nos toca para el día de hoy Como les adelanté un poco La clase pasada todavía lo estaba cavilando Yo no sé ustedes también cómo se sienten El programa original Y la idea era que nosotros Trabajáramos después Con este libro El reino de este mundo ¿Sí? Pero me temo Que lo mejor dado el contexto Sea ya pasar a Rulfo ¿Sí? Para no seguir No seguir redundando Con un mismo autor Y porque bueno Voy a tener que cortar el programa Evidentemente el formato así Lo exige Tampoco es la idea Que ustedes vayan En una carrera enloquecida Contra el tiempo Así que Vamos a pasar directamente Al tercer autor Que va a ser Juan Rulfo ¿Sí? Después les voy a mandar Qué cuentos tienen que leer Y demás Si no les parece mal Podemos sostener Este formato Que me parece que tiene Como todo Tiene sus pros Y sus contras ¿No? Quiero decir Por supuesto Nos falta Lo más fundamental Lo que yo más extraño Y ustedes asumo que también Que es la interacción Pero bueno Por lo menos Seguimos teniendo Un espacio de contacto Que es El video Donde hay una serie De contenidos teóricos Que me daría mucha pena Que queden por afuera De la materia Y por otro lado Mediante el mail Y el classroom También hay otro momento De interacción Tratemos de hacer Uso de eso ¿Sí? Les propongo Que la interacción Sea fluida Y lo mismo Les quería decir Sobre el espacio Del Facebook ¿Sí? Sé que quizás No todos usen El Facebook Normalmente Pero Me parece que es Un buen Una buena instancia Para que entre ustedes También se lean ¿Sí? Si no Queda todo En mi comentario Que es un comentario más Que como digo Siempre Es el comentario De 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 alguien Que leyó los textos Antes que ustedes Nada más No 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 hay mucho más que eso Respecto de mi probidad Como 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 Lectora Eh Ustedes saben Que Los títulos No nos hacen Más O menos Lectores La práctica Nos hace Más O menos Lectores Mejores O peores Lectores Así que en ese sentido Les propongo Que Que le den curso A la instancia Del facebook Y que traten De interactuar Con ustedes Y van a encontrar Que ahí va a haber Un espacio Mucho más interesante Que mi mera opinión Bueno Creo que eso Agota todas las cosas Que tenía para decirles Siempre me extiendo Siempre me digo A mí misma No Son dos Tres minutos Donde les explico esto Y ya Voy siete minutos y medio Es un desastre Mi manejo del tiempo Si la didáctica Es el uso del tiempo Mi didáctica Es muy muy pobre Hoy me traje Las cosas que quería Escribir Ya escritas Así no tenía Que perder tiempo En eso Hoy vamos a trabajar Entonces sobre Viaje a la semilla Viaje a la semilla Está en este libro Guerra del tiempo Tengo acá A falta de una Tengo dos ediciones Pueden cotejar Es un libro Que ha sido Reeditado Infinitamente Porque como decimos La obra de Carpentier Ha sido Es en mucha menor medida Pero ha sido De gran importancia Para los autores Sobre todo De la década del 60 Y del 70 Acá en América Latina Por lo cual Eso explica un poco Su reedición permanente El cuento Viaje a la semilla Decía Está en este libro Pero había sido escrito Bastante antes Había sido escrito En 1944 ¿Sí? ¿Se acuerdan? La semejante de la noche Era del 52 Fíjense que ahí Median Median Ocho años De vida De Carpentier Ocho años De exilio Nada más y nada menos Entonces hay Una serie de reflexiones También interesantes A considerar Todos los cuentos De este libro Como creo que les expliqué La clase pasada Trabajan Sobre esta idea Vamos a decir Trabajan sobre La puesta en tensión Sobre la Complejización De esta idea Del tiempo Esta idea del tiempo Que como decíamos antes A la manera occidental Nosotros tendemos a entender Como una especie De línea recta Que va desde Desde El pasado Hacia el futuro ¿No? Pasando por el presente Acá voy a hacer una línea A ver que no me salgo Pensé que no Este no lo hice Porque pensé que no Le iba a necesitar Pero Yo misma Metiendo mis propias Trampas Bueno Todos los cuentos Tratan de poner en tensión Esa idea La idea Del tiempo Unilineal Del tiempo Que va En un sentido Univoco En este cuento En este cuento Particular Vamos a hablar Sobre algunas cuestiones Ustedes saben Que a mí me gusta mucho Soy apasionada De analizar Las estructuras De los relatos Así que A veces incluso Un poco aburro Con esas disquisiciones Que a lo mejor Solo a mí importan Pero para mí Parte intrínseca De la maestría En el uso Del cómo se narra Tiene que ver con Cómo estructuramos Eso que narramos Y por eso me parece interesante Reflexionar sobre Cómo estructuran Otros autores Para después poder Presentar estructuras Que resulten atractivas Que den mejor forma Al contenido En nuestros propios relatos Este relato Tiene la estructura General De un relato Enmarcado ¿Sí? Todos se acuerdan El relato Enmarcado Es una de las formas Más antiguas De la literatura Son relatos Enmarcados El de Camerón De Boccaccio Nada más y nada menos Los cuentos de Canterbury También son relatos Enmarcados Las colecciones Fundacionales De cada narrativa En lengua Romance Son en general Relatos Enmarcados Porque como decíamos Antes Era algo muy caro La forma de narrar De la edad media Sobre todo En este caso En particular El marco Del relato Esta parte Que ven A ustedes afuera Tiene que ver Con la demolición De la casa Y es donde aparece El personaje Este El viejo Del callado Que hace como Una especie De pase De magia Que hace Ingresar Nos hace Ingresar A nosotros Como lectores A el relato Enmarcado Propiamente dicho Que tiene que ver Con la vida Del marqués De capellanías Si La estructura Esta De relato Enmarcado Continente Contenido Tiene también Una doble Estructura Temporal Quiero decir El marco Del relato Va En un sentido Y el contenido El relato Enmarcado La vida Del marqués Va En el otro Si Ahí ya hay Un lindo Juego De oposiciones Que generan Un efecto De lectura Que no sé Usted cuál Habrá sido El efecto De la primera Lectura Pero Que es en general De desconcierto ¿Cómo? Pero si veníamos Narrando de una manera Y ahora Narramos de la otra Bueno Ahí me parece A mí Algo interesante A considerar También Sobre Sobre el rol Del lector Que Los escritores De la generación Que Vamos a decir Preanuncia Carpentier Empiezan a Tener en cuenta ¿Sí? El lector Es un tipo Que ahora Tiene que hacer Una serie De procesos ¿Sí? Una serie De procesos Que entre otras Cosas Consisten En reorganizar La información Del texto ¿Sí? Primera entonces Cuestión de considerar Esta especie De entrecruzamiento Entre los tiempos Del texto Como decía Antes El gran tópico De texto Ahora vamos a ver Los temas De temas centrales Pero Una de las cuestiones Interesantes A analizar Tiene que ver Con el empleo Del tiempo Con el uso Del tiempo Para eso Quería hacer La primera disquisición Que ustedes ya deben Haber visto En teoría Sobradamente Que tiene que ver Con la distinción Esta entre El tiempo De la historia Y el tiempo Del relato ¿Sí? A grandes rasgos Ustedes ya deben Haber trabajado Bastante sobre eso Pero a grandes rasgos El tiempo De la historia Es el tiempo En el orden En el que suceden Los eventos Que efectivamente Transcurren En el cuento Y el tiempo Del relato Es la forma El orden En el que yo Los cuento ¿Sí? Eso Podemos pensar Que en la literatura Hasta el siglo XIX Tendía a ser Igual Tendía a ser Parecido Bueno Yo contaba Los eventos Más o menos En el orden En el que habían sido En el que habían Ido ocurriendo Con sus Distinciones Sobre todo Lo que tiene que ver Con el marco De los relatos Enmarcados Y demás Pero con sus distinciones Incluso la gran literatura De los siglos XVIII Y XIX Madame Bovary Está contado así ¿No? El tiempo del relato Y el tiempo de la historia Son iguales Eso Con el correr Del siglo XX Empieza cada vez más A prestarse A juegos diferentes A formas de interpretación Diferentes Seguramente Los que ya cursaron Con Kelly Habrán visto A los formalistas rusos Los formalistas rusos Tenían dos Que son de los primeros Que empezaron a hacer Este tipo de De distinciones Tenían un término Para cada una De estas instancias ¿Sí? Vale No sé si esto se ve en foco Se ve Bueno, no sé Porque le bajé la calidad A la cámara Para que el texto Para que el video Fuera más liviano Y no sé qué tan bien Se verá Disculpen Bueno Para el tiempo De la historia El nombre que utilizan Los formalistas rusos Es el de fábula Y para el tiempo Del relato El que utilizan Es esta palabra Que parece impronunciable A la que le decimos Sujet ¿Sí? En este cuento El gran yeite Digamos Compositivo Decíamos Hablando de proeza Si era una proeza Semejante a la noche Acá Carpentier redobla La apuesta Con esta forma De contar En el cual El gran yeite Decíamos Es que son Exactamente Inversos ¿Sí? Por lo menos En el relato Enmarcado El tiempo El tiempo De la historia Y el tiempo Del relato Van en direcciones Exactamente Contrarias ¿Sí? Para Explicitar un poco ¿Está lloviendo otra vez? Qué bárbaro Todos los lunes llueve Bueno Para Tratar de Ilustrar un poco Cómo funciona Esto del tiempo Del relato Y el tiempo De la historia Yo siempre Cuento una Una serie De hechos Concretos Para que ustedes Vean cómo funciona Y cómo se pueden Alterar ¿No? Yo puedo contarles Una historia Diciendo Hoy Cada uno de los números Va a identificar Una acción Hoy No me sonó El despertador Por eso Me desperté tarde Me desperté tarde Y apurada Por lo cual Me puse las zapatillas Y No me di cuenta Y pise caca Cuando salí Abrí la reja Muy rápido Y pise caca Eso hizo Que me perdiera el colectivo Porque me tuve que estar ahí Sacando la caca De la zapatilla Me perdiera el colectivo Por lo cual Llegué tarde A trabajar ¿Sí? Ese es el tiempo De la historia Si yo lo cuento Esa serie de hechos Los cuento de esa forma A men de que la historia Suena pelotudez ¿No? Pero digo Si cuento Los hechos de esa forma Tengo un relato En el cual Fábulas y Sujet Son iguales ¿Sí? Funcionan de la misma manera Yo puedo contar la historia Sin embargo Diciéndoles Hoy Llegué tarde A trabajar El problema Fue que me perdí el colectivo Pero me perdí el colectivo ¿Por qué? Porque cuando salí Justo me entretuve Estaba muy apurada Y pise caca de perro Estuve media hora Para sacarme la caca de perro Del zapato Además Como si fuera poco Me desperté tarde No por mi culpa No porque yo Me haya dormido Tarde ayer Sino porque No sonó el despertador ¿Sí? Acá vemos Una de las formas De alteración Una de las anacronías Posibles Entre el tiempo Del relato Y el tiempo De la historia Y el tiempo Del relato También puedo contar Esta historia Diciéndoles Sin embargo Hoy Llegué tarde De trabajar Lo que pasó Fue que No me sonó el despertador No me sonó el despertador Y eso hizo que yo Obviamente Me quedara dormida Me quedé dormida Salí apurada Y pise caca de perro Pise caca de perro Estuve media hora Para sacarme la caca de perro Y dicen que trae suerte Pero traen las pelotas Trae suerte Y entonces me perdí el colectivo ¿Ven? Son todas alteraciones Esto parece Uno dice Bueno, pero que ¿Quién se va a tomar Esos trabajos? Pero en realidad Los relatos contemporáneos La mayoría Presentan algún tipo De fractura Algún tipo de división Entre el tiempo De la historia Y el tiempo del relato Entre fábula y sujet Y hay de hecho Algunos géneros enteros Que se montan Por sobre Esta distinción Quiero decir El género policial No existiría Sin la diferencia Entre fábula y sujet Porque no tendría sentido No tendría sentido A ver Si yo contara La historia El género Pero el policial Probablemente dicho No el clásico Comenzara diciendo Una chica Se escribe en Tinder Con un chico Que piensa que tiene Su misma edad Tienen 17 años Los dos Quedan en encontrarse En el parque Llega al parque La chica Y de golpe La viene a encarar Un viejo Que en realidad Tiene 60 En ti Ese viejo Resulta ser Un pervertido Y la mata Si Al día siguiente La encuentran Entre los yuyos Viene Viene el detective Y empieza a investigar Empiezan a investigar Le revisan el celular Y encuentran esto Hasta que se resuelve Si Eso construye Un relato policial A la manera clásica No No hay intriga Si Para nosotros como lectores No hay intriga Por lo cual No hay relato policial El relato policial Necesita que sí o sí Como pasa con Fíjense La mayoría de los policiales Que vemos en la tele Yo soy adicta a los policiales Así que bien lo sé El cómo empieza El El relato Encuentran El cadáver en los yuyos Hay que llamar al detective Si Empieza En un punto Si En lo que se llama En la teoría Propiamente dicha Sobre policiales En la historia De la investigación La historia de la investigación Transcurre Hasta el punto En el que se descubre El culpable Y ahí en general Lo que tenemos Es una retrospectiva Vamos hacia atrás Y vemos La historia del crimen La historia del crimen Es por definición Anterior a la historia De la investigación Pero siempre está narrada Después ¿Sí? Perdón en esta Parece una disquisición Un poco fuera de lugar Pero créanme que Siempre hablar De estas cuestiones teóricas A principio de año Después nos salva Porque hay un montón De temas Que después ya podemos Dar por Sobreentendidos Bueno entonces En esta El yeite De este cuento Es que El tiempo de la fábula Y el del Siuchet Y el tiempo del relato Vayan opuestos En el marco del relato El tiempo de la historia ¿Cuál es el tiempo De la historia? ¿Cómo se ordena? ¿Cómo se ordenaría El tiempo de la historia? En realidad Acá les hice un cuadro Para que vean Las acciones ¿Sí? De cómo ¿Qué es lo que sucede Primero y qué es lo que sucede Después? Y van a ver Que el orden de los capítulos Es exactamente el contrario En eso Hay que decir que Carpentier estuvo Piola y Macanudo Porque nos separó Todo en capítulos De mota Que nos sea más Más fácil Ubicarnos ¿Sí? Desde el nacimiento Cuando muere la madre Hasta la primera infancia Que es cuando Es muy amigo de Canelo La infancia Propiamente dicha Que es cuando Flashea con este Melchor Que es como El esclavo De la familia La muerte del padre La pubertad El regal seminario Que es cuando va Al secundario La mayoría de edad El casamiento La viudez Y la muerte Observen ustedes Que si hay algo Que tiene por característica Este relato Es la En realidad La historia Propiamente dicha Es la convencionalidad Quiero decir El relato Enmarcado La vida Del marqués De Capellanías Es altamente convencional Por dos cuestiones Una Una cuestión De lo práctico Ya bastante complicado Era la experiencia De lectura Haciendo La retroversión Mucho más difícil Hubiese sido Si le ponía Algunos Vaivenes Difíciles De seguir Hubiese sido Un quilombo Primera cuestión Segunda cuestión Recuerden que a Carpentier Particularmente A toda su generación Pero a Carpentier Muy especialmente Le interesaba hablar Como de los universales Vieron La clase pasada Hablábamos un poco Sobre Que pasaba Con la visión De Carpentier Sobre la guerra Sobre el rol Del soldado Y demás Bueno Un poco Algo parecido Es lo que pasa Con este texto Lo que quiere Es hablar Sobre el universal humano Ahora vamos a ver A qué alude Ese universal humano A qué se refiere Pero lo cierto Es que Le interesa Que la vida De este marqués De capellanía Casi a la manera De un arquetipo Sea la vida De cualquier sujeto Por lo menos De su clase social ¿Sí? Por otro lado Tercera Ventaja Que da Esta convencionalidad Muy exagerada Del relato Trabaja Sobre Una máxima Del barroco Que le va a interesar A Carpentier Vieron que habíamos dicho Que el barroco Era un movimiento Particularmente A diferencia De Sobre todo Del neoclasicismo Era un movimiento Particularmente Pesimista ¿Sí? Una de las De las Imágenes Más habituales En la poesía Barroca Por ejemplo Es la idea De que la cuna Ay no Ven por qué Me tengo que traer Escrito las cosas Antes Porque después Cuando escribo Mientras estoy hablando Hago cualquier cosa Ya les dije Que es una habilidad Que perdí Escribir Y hablar Escribir de una cosa Y hablar de otra Una de las imágenes Decíamos Más recurrentes Del barroco Es esta ¿No? La idea de que la cuna Y la sepultura Son lo mismo ¿Sí? Esa va a ser Una metáfora Muy recurrente Si ustedes leen Góngora Un montón de poemas De Góngora Va a aparecer La idea esta De que venimos Exactamente igual Que nos vamos Del mundo Y habiendo aprendido Casi nada En el medio Bueno Esta es una idea También que va a ser Muy Muy cara A Carpentier Y sobre todo En este cuento ¿Sí? Bien ¿Alguna cuestión más Sobre lo general Del cuento? Me interesa Que ustedes vean Cómo trabaja El recurso Es único No estoy proponiendo Con eso Que ustedes lo trabajen En su propia obra Porque Una es un moño Dos No sé si es interesante Pero Esta idea De la retroversión La inversión permanente Del tiempo ¿Sí? ¿Por qué me interesa Que la trabajen Para que vean Que la vean En Carpentier Porque Carpentier Hace uso De eso De una manera Muy Muy singular Y ustedes me dirán Pero no acabas de decir Que la mayor parte De la literatura Del siglo XX Se distancia La historia Del El tiempo De la historia Y del tiempo Del relato Sí Pero la forma En la que trabaja La retroversión Carpentier En este cuento Es prácticamente única ¿Por qué? Estamos acostumbrados A que esta disociación A que el tiempo Del relato Y el tiempo De la historia Vayan en sentidos Opuestos Haciendo algunas salvedades Voy a dar por ejemplo La estructura Para que ustedes vean De una película Que en realidad Está basada en un cuento El cuento para mí No se entiende una goma Pero la película Está bastante bien Que se llama Memento ¿Sí? Capaz que la han visto El cuento Es del hermano De Dolan Jonathan Dolan ¿Qué se llama? Nolan Que es el hermano De Christopher Nolan El director de cine ¿Qué es lo que hace Memento? Memento No sé si la vieron Fue un éxito En algún momento Memento va Hacia atrás Permanentemente ¿Sí? La película Empieza exactamente En el momento En el que la historia Del personaje termina Y de ahí Va hacia atrás ¿Pero cómo va Hacia atrás? Va hacia atrás Por partes ¿Sí? Acá, perdón No, empiezo bien Empiezo por acá Así empieza, ¿no? Bueno, el tipo Se levanta Se descubre Una serie de tatuajes Empieza a tratar De leerlos Cuando se descubre Una serie de tatuajes Empieza a tratar De leerlos Ahí el tiempo Va para atrás ¿Sí? Vamos a Lo inmediatamente anterior Pero empieza A avanzar hacia adelante Porque por una cuestión Propia de la cinematografía Es imposible contar En orden Habría que poner cámara Habría que poner Habría que ir hacia atrás Con la cámara Para poder Lograr el efecto Que logra Carpentier ¿Se entiende? Cada una de esas instancias En el texto El tipo descubre Una pista Sobre ¿Estoy bien? No, acá El tipo descubre Una pista Sobre el crimen De su mujer Se queda dormido Tiene problemas De la memoria Por si no se acuerdan Va hacia atrás ¿Sí? El tipo Ahí avanza Descubre otra pista Sobre el crimen De su mujer Avanza hacia adelante Otra pista Y así hasta que llega Al crimen ¿Sí? Que es la En el tiempo De la historia Es la primera escena De la película En el tiempo Del relato Es la última ¿Sí? ¿Se entiende Esta distinción? Esto que hace Memento Es una forma Convencional No Más habitual Convencional Nada que ver ¿No? O sea No es muy común Pero quiero decir Es mucho más habitual Como estructura Incluso Curiosa Singular De la literatura Que lo que hace Que lo que hace Carpentier ¿Por qué? Porque Carpentier Va permanentemente Hacia atrás En ningún momento Va hacia adelante En la historia Del marqués de Capellanías Y todo el tiempo Quiere de nosotros Darnos Busca una serie De índices Que después vamos a ver Para que nosotros Veamos Esa especie De transcurrir Permanente Hacia atrás Esa especie Como de ir ¿Cómo se dice? Rebobinar ¿Sí? Ahora ya que no existen Más los VHS Que tenían Literalmente Bovinas Para rebobinar Cuesta más usar Esa palabra Pero en realidad Eso ¿No? Rebobinar Ir hacia atrás Permanentemente En las acciones En las acciones Quería No quiero entretenerlos Mucho Ya voy media hora No quería Entretenerlos Mucho Pero quería En primer lugar Hablar Sobre Lo real Maravilloso ¿Por qué Quería hablar Sobre lo real Maravilloso En este cuento? Porque como ustedes Bien habrán visto Lo que decíamos antes El cuento tiene la estructura De relato enmarcado ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que da Lugar a esta posibilidad? La condición de posibilidad De esta retroversión Es el pase de magia Que realiza El viejo Del callado ¿Sí? ¿Por qué traigo a cuento esto? Una de las cosas Que me parece a mí De los conceptos Más interesantes Que plantea Lo vimos un poco En la clase pasada Pero lo quería desarrollar ahora Que plantea Carpentier Como característicos De la cultura latinoamericana Es esta convivencia Entre Vamos Él lo va a llamar De esta manera ¿No? Entre los componentes Míticos de la cultura Y los componentes Racionales ¿No? Producto un poco De la Mismo del Mestizaje Que propone América Latina Esto Estas que son Explicaciones Contrapuestas Del mundo Parecen Para Carpentier En América Latina No ser Mutuamente Excluyentes ¿Sí? Eso para Carpentier Va a ser El germen De lo latinoamericano Además de lo barroco Esta especie De no contradicción Entre la explicación Racional Y la explicación Mítica De un hecho ¿Por qué traigo Esto a colación? Una Porque es importante Para la La perspectiva Con la que Carpentier Plantea La cultura Latinoamericana Y dos Porque Esto también Va a ser Piedra angular Para los escritores Que van a escribir A partir De la década De las décadas Del 50 Y del 60 ¿Sí? Quiero decir No hay No habría Vamos a Usar siempre Condicional Parezco Los titulares De los diarios No habría Realismo mágico De Márquez Sin Lo real Maravilloso ¿Sí? Todos los autores Incluido Márquez Reconocen Haber leído Carpentier Haber reconocido Algo De sus propias Culturas En esas Características Acá viene algo Interesante A pensar Márquez No piensa Ah voy a hacer esto Como lo hace Carpentier Porque de hecho Hace su propia Su propio trabajo Sobre Sobre Esta convivencia Entre 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 las Explicaciones Míticas Y realistas ¿No? Sino que más bien Lo que sirve Carpentier Para el grueso De los escritores De la generación Que viene después De la generación Del boom Es para que ellos Digan Ah Es así En mi cultura En la cultura A la que yo pertenezco La cultura latinoamericana Pero que es también Mexicana Que es también Colombiana Que es también Peruana Argentina Existe esta convivencia Esta coexistencia Entre las dos cuestiones ¿No? Por eso siempre le preguntaban A Márquez Sobre La denominación Realismo mágico Que por supuesto No es de él Y Márquez decía Yo no entiendo Yo no entiendo por qué Lo consideran Como una especie De género Específico De lo literario Si en realidad Así es como Me contaron toda la vida Las historias Dice Esa es la forma En la que me contaba La forma en la que circulaba La narrativa oral En su Colombia De la infancia Entonces hay algo Como de la marca Origen De las culturas Latinoamericanas Me gusta Vamos a decir así Así queda Así es más plural El concepto Que da cuenta De esto Que recoge Carpentier Sobre todo En el prólogo A El reino De este mundo Que también lo tienen Se lo subí La clase pasada Si Si ustedes se fijan Termina diciendo El prólogo Del reino De este mundo Pero ¿Qué es la historia De América toda Sino una crónica De lo real Maravilloso? Él plantea Que ya La narrativa histórica De la historia propia Latinoamericana Presenta Estas convivencias ¿Sí? En la historia Historia como disciplina Historia Entendida En esos términos Hay un montón De explicaciones Que son Efecto De lo mítico Bien Eso entonces También quería Un poco Que charlaramos A ver si tengo Algún otro Papelito Anotado No Extraño tanto Pizarro Extraño tanto Pizarro Tengo que Confesarme De hecho Estoy pensando Que quizás Me compre uno Lo que pasa Que después Me pregunto Que hago Un pizarrón En mi casa ¿No? Porque digo No es mala idea ¿No? Digo Yo puedo explicar Y teniendo ahí Mi pizarrón Para hacer una Una No sé No sé Que tanto Les sirve A ustedes Insisto Es más bien Una cuestión Mía Para ir Explicando Siento Que soy Más clara Cuando puedo Poner por escrito Algunas de mis Chirimbolos De las estructuras Bueno Me interesa Entonces Que ustedes Hayan percibido Ese tránsito Vamos a decir Mágico Entre una instancia Del texto Y el otro Hablábamos antes De los índices Del cuento De los índices Son los que les sirven Los que nos sirven A nosotros Esto me interesa A mí Porque siempre Que se los marco Después cuando lo vuelven A leer Dicen Es verdad ¿Sí? De los índices Que nos sirven A nosotros Como lectores Para darnos cuenta De que el tiempo Va Va hacia Atrás Digamos Ven que las metáforas Con las que organizamos El tiempo Siempre tienen que ver Con la locación ¿No? Adelante y atrás Esos índices Muchas veces A nosotros Incluso Desde el punto de vista Consciente Nos pasan desapercibidos ¿Sí? Eso es lo que tiene Interesante el texto Y por eso digo Índices Porque nos sirven Para dar cuenta De algo Incluso A un nivel De metacognición ¿Sí? Está por abajo De la De la Lectura Uno de los índices Y que les pido Que vuelvan sobre el texto Si quieren Para verlos Tiene que ver Con los muebles Que crecen ¿Sí? El otro El de las Ceres Las Ceres Es la Venus ¿No? La estatua Que está En el patio Y que da cuenta De ese paso Del tiempo Como va recuperando ¿No? Su losanía Y el otro Y acá Esto es lo que nos encadena A nosotros Con el tema Sobre el que quería Que trabajáramos Al final El otro Tiene que ver Con la letra Y la firma El compromiso ¿Sí? La firma Del personaje Ese compromiso Esa especie De De ancla Que lo fija A él A una serie De responsabilidades También habla Funciona como un índice ¿No? Desde las últimas Hasta las primeras Donde la letra No existe Es algo que se desvanece Que se diluye Como bien dice él ¿Por qué decía Esto no sirve Para ir banar? Porque justamente El texto trabaja Van a decir Los críticos Ahora no lo digo yo Trabaja Sobre Algo que Para el barroco Pero muy puntualmente Para el carpentier En este texto Es casi Un universal Humano ¿Se acuerdan? Hablábamos de los universales La clase pasada De esta idea De aquello que nos acontece A nosotros En tanto pertenecemos Al género humano La literatura De la primera mitad Del siglo XX Vamos a decir En América Latina Tuvo varios exponentes Que se preocupaban Por hablar del universal humano Sin ir más lejos Carpentier Pero también Lo van a encontrar Por ejemplo En Borges Esa preocupación Por hablar del universal Que saliera un poco De la especificidad Vamos a decir Contextual ¿Sí? A veces Esta alusión Al universal Es un poco obvia Y como tanto Deja de ser un poco Deja de ser interesante Lo que tiene de singular Para mí En el trabajo De Carpentier También en Borges Pero en Carpentier Es como logra Aludir a lo universal Hablando de lo particular Eso que ustedes vieron Con el soldado Él no habla del arquetipo Él habla de un soldado Que va de Grecia A Troya Habla de un soldado Que va de España A América Habla Sin embargo Ese soldado puntual Realizando esa acción Circunscrita En realidad Alude a la experiencia Humana de la guerra ¿Se entiende Como trabaja Lo universal En el caso de Carpentier? Bueno En este caso concreto También Esta historia Que decíamos Convencional Del marqués De Capellanías Que nace En definitiva Crece Y muere Esa es toda La historia Que hay para contar Alrededor de eso Esa historia Decía Le sirve A Carpentier Para cultivar Una idea Muy cara Al barroco Al pesimismo Barroco Que tiene que ver Con esta idea De que crecer Es una pérdida Crecer Es abandonar De forma Sistemática Una serie De libertades Por eso El abandono De la firma Es una conquista Del personaje ¿Sí? El abandono De la firma Es el momento En el que Él también Se libra Se libra Concretamente De sus deudas Pero se libra También De las responsabilidades Del sujeto Adulto Lo que va a decir Carpentier Es que es algo Muy propio También Del barroco De su época Es que el tiempo Que transcurre Hacia la tumba ¿No? Desde el nacimiento Hacia la tumba Es el tiempo Que transcurre Entre Es lo único Que hace el ser humano Digamos Es acopiar Responsabilidades Y que esas responsabilidades Van Sometiéndolo Al sujeto ¿Sí? A mí me gusta mucho La metáfora De la letra ¿No? De la firma Primero La letra Después Y la escritura ¿No? Porque esa es La gradación En la que va Desde la firma Hasta en realidad Lo que se refiere Es a la escritura En el texto Fíjense que el momento Donde Donde el sujeto Empieza a sentirse libre Es cuando Deja de tener Habla Deja de tener La posibilidad De comunicarse ¿Por qué me interesa? Además Porque me parece Una idea Muy fecunda Para lo literario Poco fecunda Desde la perspectiva Política Para la vida Cotidiana Pero quiero decir Para lo literario Muy fecunda Me interesa también Porque va A contracorriente De De la idea Del iluminismo De que Todo saber Es liberación ¿Sí? Acá Lo que plantea Carpentier Al revés Un poco A la manera De los románticos Si leyeron Frankenstein Por ejemplo De Mary Shelley Lo ven muy bien La criatura Todo el tiempo Se lamenta En qué momento En qué momento Supo Ya ni siquiera Leer Antes de eso En qué momento Conoció el idioma Y ahí está Uno de los gérmenes Junto con el abandono De Frank Del doctor Del doctor Frankenstein Uno de los gérmenes De su desdicha El conocimiento Me gustaba Me gusta esta idea Este universal humano Para trabajar Que cultiva Carpentier En este texto No está No está tanto En el resto De los textos De Carpentier Es algo bastante Singular De este cuento Pero que me pareció Interesante Planteárselos Si ustedes van viendo En el texto Y ya con esto Prometo cerrar Lo que plantea Es una especie De este ida Hacia atrás Lo que plantea Es como una especie De reparación Una especie De reparación En el progresivo Abandono De cada una De esas De esas responsabilidades Primero Se libera De la deuda Porque se libera De sus firmas Después se libera Del conocimiento Cuando ya pasó La etapa En la que va A la ¿Cómo se llama? La real Academia Al real seminario Y demás El momento En el que adquiere Esos saberes Y por último Cuando se despoja Del lenguaje Es donde va Donde logra Hacerse a sí mismo De la libertad absoluta La libertad absoluta Es exclusivamente Sensorial Y preverbal Preverbal O bueno En este caso Sería posverbal Siguiendo la propuesta Retrospectiva Del texto Bueno Si estuviésemos En clase Leeríamos Ahora Algunos fragmentos Les dejo A ustedes Para esa tarea No voy a El final El final de El reino El padre El padre Era para que Vieran otra cosa Pero no importa El 11 El de la primera infancia ¿Sí? Donde hay una especie De vínculo con el perro Donde hay una cercanía Con lo animal Que también es Efectivamente Una forma Una forma Del abandono De lo humano Y por ende De abrazar La libertad Propiamente dicha Esto de tener Una cámara Les digo Es terrible Para uno Porque yo veo Todas las pelotudeces Que hago Todos los movimientos Inútiles Que hago con las manos Que son los movimientos Que hago siempre Por otra parte No quiero engañarlos Pero ahora Estoy como Estoy como condenada A la autoconciencia Es una porquería Les digo la verdad Es una porquería Creo que me acostumbre En parte Pero sin embargo Cada tanto Me veo a mí misma Haciendo algunos movimientos Y digo Por Dios Esta gente Tiene que lidiar conmigo Pobrecitos Y pobrecitas Bueno La consigna Se las voy a mandar Por escrito también Es optativa Como ya había dicho Al principio Pero se los recuerdo Porque quizás ya los marié De fantasías y vueltas La consigna Trata de que ustedes Emulen Esta retroversión extrema De que plantea Carpentier La doy por optativa Porque además Siempre me recontraputean Cuando tienen que hacer Esta consigna Porque es muy complicada Lo reconozco Es muy complicada El que quiera aceptar Es el desafío Acéptelo Les leo la consigna Que les voy a mandar Por escrito La consigna dice El viejo del callado Está parado Del callado De la vara Esta mágica Está parado Sobre los restos Los escombros De la que fuera Una casa esplendorosa En el medio De la pampa húmeda Argentina Su último dueño El heredero De una de las fortunas Más antiguas Del río de la plata Murió hace ya algún tiempo Sin dejar más que deudas Y acreedores El viejo agita Su callado Y al igual que En viaje a la semilla Se revierte El orden temporal De las cosas Escribí un capítulo De ese relato Teniendo en cuenta Las características De la narrativa De Carpentier En particular El barroquismo Un capítulo Una parte Nada más Si quieren narrar No sé Cuando conoce a la mujer Quieren narrar La muerte del padre Y lo que sea Narren Una serie de acciones ¿Sí? Usen si quieren Para guiarse Este cuadro ¿No? Y tomen una De las acciones Fongan pausa Si no tengo que estar En media hora Sosteniendo este papel Y tomen una De esas acciones Y desarrollenla Si es que les interesa Esta consigna Que les digo Puede ser difícil Pero estoy segura De que Les va a dar Algunas satisfacciones A la hora De hacerlo Consejo para hacerlo Consejo del orden De lo práctico Vayan haciéndose Las acciones De última En orden convencional Desde el pasado Hacia el presente Y narrarlas al revés Para no volverse locos Se los digo Por propia experiencia Es un consejo Seguro que así Lo hizo Carpentier También No me No me No tengo pruebas Pero tampoco dudas ¿Sí? De que así Lo hizo Carpentier En su momento La idea entonces Es que Narren algo así Pero ambientado En el río de la plata Digamos Nosotros también Tenemos en nuestro En nuestra historia Muchos ejemplos De estas Especies Como de figurones Patrióticos Caídos en desgracia Así que Pueden usar Alguno de esos Bien Eso ha sido todo Por hoy Entonces Espero Espero que estén muy bien Como siempre les digo Sepan que pueden contar Conmigo para Para lo que quieran En la medida De mis posibilidades Escuetas Y bueno Sigamos leyendo Y pensando en literatura Que es Sin lugar a dudas La mejor forma De salir del avenito Como decía Marechal ¿No? Por arriba Bueno Por arriba Es por la literatura Nos vemos Espero que estén bien Marechal Marechal